Música Qué bonito, ¿no? Ahí lo que pasó en tu solo. Sí, 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 se arman cosas, se arman cosas, eso quiero. Es un acierto eso lo de entrar sobre, ¿no? O sea, volver desde el taca, taca, taca. Taca, taca, tiqui, tiqui, tiqui. Vamos una más, toma tres. La jarra toma tres. Qué profesional. Bah, qué cosa. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Gracias.